¡Gracias! Y respondiendo también incluso cuando intenta arrestar con intención... Un, dos, tres golpes máximo por punto. Y desde luego metiendo tantos primeros y quemando la derecha como la está quemando. Eso poquito a poco hace que estés más tenso. ¡Vaya Saki! Saki Red además sacando de la pista Rafa. No, no, y saltando Rafa. ¡Vaya Saki! Este a la línea. Menos mal que lo ha visto Rafa, si no, imposible que se ha llegado. Suena la derecha que la rompe. ¡Oh! ¡Oh! Mira que enganchada es la real. Y bastante gorda. A los que puede llegar. 40-0, tres bolas de set. Puesto a la línea de Rafa. Pero encontró esa derecha. Es que esa derecha paralela está siendo fundamental por lo que decías. Que Rafa no le da ni profundidad ni ángulo. ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí. Primer resto que consigue ponerle abajo Rafa. Se va, se va. Y consigue llevarle el punto. Y primer... Primer gesto con el que se anima Nadal. Está cogiendo posiciones y pegándole de revés cuando la pelota sube. Mira, mira, mira. Es una bomba. El Rafa que es incapaz de variar los golpes. Que simplemente la pasa y le viene al sitio. Es que le vienen a 180 y uno de los jugadores a las derechas de este jugador. Y tanta confianza que está ganando que se atrevía ya también ahí a tirar el pase. Saque directo para igualar a dos. Luego hay que hacer el examen, sí. Y empieza a pegarla de revés, ojo. No, no, es que cada vez que él toca a una derecha... Una derecha. 3-2. Rafa tiene que seguir animándose y de paso intimidar al rival. Pero... No pasa la de Rafa. Otra vez hacia arriba el resto. Esto sí que es una buena solución. Esta sí que ha sido una solución sacada de la manga. Qué rápido ha estado, Rafa. Mira, Santoro. Mucho arte. Y ahora sí, hizo correr por fin la bola. Es que tampoco va a servir el ámbito de ángulo. Viene todo fuerte. 0-30. Paralelo. Que deja sentado a Rafa. Juego. 5-4, Rafa. Sigue entrenando, como habéis que dice, ¿no? Si hace esto, complicado hacer, hermano, ¿no? Pero es que es lo que te digo, que si no es ahí... Ahora no falla con el remate Rafa, porque también había movido bien ese hashtag. Almohadilla, el poder de la tierra. Muy rápido, Rafa llegando, adivinando ahora y poniendo un ganador cuando había creado... Seis iguales. Y el público animando porque quiere partido. Resulta por aquí, resulta para allá. Tienes el rechazo. Rebez listado por aquí. El último rebez que he visto así. Imparable ahora mismo Brantz. 3-0. Buena. Mira, resto cortado. Ahora ha sido conservador. Mira, mira. Me ha distraído que Rafa se ha resbalado. No. No. A remar, a remar otra vez. Otra vez corto, Rafa. Después del saque. Buen resto. Otra vez el resto. Es lo que ha hecho ahora. Todavía un saque para el alemán. Y mira. Increíble cómo termina. Increíble lo de Rafa Nadal. Una vez más. Se saca a lo que parece imposible. Primero detalle es. Resto. Y a por él. Resto y a por él. Ahí. Esta ya no va a volver porque estaba contra la lona Brantz. 1-0. Empieza a remodelar. Eso es. No hay puntos largos. Está pegando y haciendo correr más a Rafa de lo que corre él. Y cuando teníamos... Y cuando teníamos... Bravo, Rafa. Demasiados títulos y demasiadas cosas. Bien. Ahora Rafa con el saque. 2-0 confirmando el break. Estos puntitos de pillo se los está llevando Rafa. Y más definitivos. Y ahora es el que no da ritmo. Juego en blanco. ¡Qué gran saque! Esta la tiene. Bola de break y suele... 5-3. Salga una bola de break por el camino. Ahora. Tiro hacia arriba abajo, hombre. 6-4 el tercero. Salvó la primera con el saque, pero ya incluso ni el buen saque le salvó de la segunda de break que tenía. También a esta va a llegar Rafa. Mantiene vivo el punto. ¡Qué buena! Y va a terminar llevándoselo. Empieza a aparecer Rafa en estado puro. ¡Bien! Le ayudó la cinta. Casi merecía el punto. Franz, por cómo había llevado la derecha. Ahora cuando está no veas cómo pega, ¿eh? ¡Oh, la, la! ¡Puntazo! Y estos puntos siempre han sido de Rafa. ¡Bien, Franz! 4-3. Esa es que pega ahí arriba. Punto nuevo. Y punto para Rafa Nadal, que ha tenido que... Echar mano de él. Buena. Y ahí lo tiene. Ahí lo tiene Rafa. Dime. Y con muy buen tenis en los dos primeros sets, pero luego cuando Rafa ya dijo que estaba ahí... Punto nuevo. Ay, bien, bien. Ajá. Echá. Gracias por ver el video.